Un chingo de películas ¿Quién nos va a dejar pasar? La puedo hablar menos Y nos van a apoyar a prestar esas instalaciones Pero es otra vez ir hasta allá, es en Ensenada No, es en Ensenada Kurt Héctor Castro Vizcarra, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Este, presenté un proyecto de que era hacer una película Y me prestaste el Fox Studio para hacer una grabación Mañana empezamos Oye, pues mira, te quiero primero hacer partícipe de una excelente noticia Perdón por la hora, pero tiene que ver con este proyecto Pues este proyecto ya hay del otro hermano Que fuimos allá a tu oficina, ¿te acuerdas? Sí Ah, oye Kurt, pues mira, ¿te acuerdas que te platicé el proyecto, no? Que se lanzó vía redes, etcétera, ¿no? Y que tú me decías, oye, pues igual las instalaciones En su momento, etcétera, todo dar, ¿no? Pues mira, la verdad es que este proyecto ya llegó con Loret de Mola Y le interesó mucho el proyecto Pero no solamente para ir y dar la noticia de que de todos los que están detrás Que está el de nosotros los nobles, el guionista El guionista de No sé, están de Evoluciones Los básquetes, muchos, etcétera, ¿no? Sino sobre todo que quisiera como que ahondar en la historia de Alex y Enrique Que son los que le dieron la vuelta al mundo Y nosotros creo que, ¿cómo estamos levantando este proyecto, no? Entonces, llegamos hoy Aquí está, de hecho ahorita vamos a ir a cenar con Loret de Mola Y con todo su equipo de producción Y la idea es mañana ir a filmar como en las locaciones donde hicimos el teaser Pero yo quisiera aprovechar Y si me lo permites Para pasar en Fox Studio Perdón, Fox Studio, dale con Fox Studio No, con Baja Studio Y grabar ahí también con el equipo de él, de producción Y decir que en su momento fuimos contigo Y que tú nos ofreciste las instalaciones ya que estemos listos, etcétera, etcétera ¿Cómo ves? ¿Sí? A todo dar Está padre Perfecto Mira, mañana yo salgo cuatro y media de la mañana Tengo que ver rumorosa Siete Ocho estoy en las dunas ¿Las dunas es antes o después? Las dunas es después Es después, ¿verdad? Eh Antes a Fox Aquí ahora sería lo más temprano posible que no incomode Ah, sí Ah, ok, ok Ah, bueno Nosotros llegaremos como a las siete y media, ocho ¿No? Ocho y media Sí, ocho y media Sí, de la mañana Oye, ¿y te puedo mencionar? A ti Oye, pues tú vas a ser parte de nuestros padrinos Sale Ya estás, Kurt Muchas gracias por todo Te mando un abrazo Ya estás, ahí estamos Gracias Ya está Ocho y media de la mañana Sí, mencionar, sí ¿Eh? ¿Te sorprende mencionar? Sí, claro Sí, sí Sí Ya tenemos un estudio Buenísimo Increíble grabar No manches Ir a conocer eso Está padre Sí, pero no sé Mujeres, no Me dijeron ¿Cómo que? Me disfrazé de hombre No te preocupes No vas a poder conmigo A ver Bueno, entonces la tirada La tirada La tirada es Feliz este güey Este güey dijo Ya la mea de huevo Ya se me hizo A ver Uy, Dani No puede ser Ni modo Nos vamos en la plaza de toros A la serie Oye La tirada La tirada